Le damos la bienvenida a Barbie Couto de Ediciones La Terraza. ¿Cómo estás, Barbie? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo está todo por Córdoba? Lindo, lindo. Hoy estuve en La Terraza, que en este inviarnito es el lugar más lindo de la casa para estar con el solcito. Así que no tengo que quejarme. Me parece muy bien. Bueno, Barbie, siempre estás con muchas novedades. Siempre Ediciones La Terraza está con mucho trabajo, promueve muchos libros. Ahora, ¿con qué novedades estamos? Bueno, qué pregunta. Tenemos algunos libros nuevos. Tres de ellos son los que hicimos con una campaña de financiamiento colectivo el año pasado. Tres libros para chicos. Eso es muy relativo. Tres libros ilustrados para todo público, para chicos y para grandes que tienen un niño dentro. Lorenzo y la escalera misteriosa, de Irene Golfeder y Fernanda Bragone. Ojo de Mirar Iber, de Didi Grau y Paula Damos. Y los duendes de las letras, de Vilma Novik y Luján Ramón. Esos tres lo hicimos con una campaña del año pasado. Y bueno, entre que vino todo el proceso de diseño, de impresión y de todos esos cuidados, los tuvimos recién con nosotros como para mayo. Así que estamos en esa, moviéndolos mucho, con una novedad que todavía ni siquiera está en librerías, más que en uno o dos nomás. Un libro de Alejandra Correa y Cecilia Afonso Esteves que se llama Si tuviera que escribirte. Con el que vamos a empezar a hacer ruido en unos días seguramente, ya cuando empiece a estar más en circulación. Y que con eso vamos a querer hacer que todo el mundo escriba cartas de vuelta. ¡Qué linda, qué linda! No, estamos muy contentos. Estamos ahora con las autoras tramando todo este juego de escritura de cartas que lo vamos a hacer como una invitación masiva. O sea, la idea es que estemos todos muy atentos al hashtag Cartas Libres, porque bueno, vamos a estar liberando algunas caras, vamos a estar compartiendo historias de cartas. Y bueno, sobre todo vamos a estar invitando a la gente que se ponga a escribir cartas otra vez. ¡Qué lindo eso de la epístola! ¿No? Es como que tiene una cosa romántica que hoy ya no hay. No lo tiene el mail. No, no, hay un... Bueno, yo soy una convencida de que uno puede escribir cartas por mail. Con esto va a discrepar mucha gente conmigo seguramente. No es lo mismo escribir un mail que escribir una carta por mail. Uno puede escribir una carta con la misma lógica de estarla pensando todo el día, qué va a decir, qué va a contestar, mandarla y estar muy ansiosamente esperando la respuesta de ese mail y que la lógica funcione similar, digamos, a lo que era con otros tiempos, por supuesto. Pero uno puede escribir cartas por mail. Sí, por supuesto, se pierden. Yo me carteo con mucha gente por mail y esas cartas se pierden porque el servidor se cayó, porque el servicio de entrega de mail dejó de existir, porque pasó el tiempo y se saturó la cuota del correo y se borró todo. Las cartas en papel uno las sigue guardando en una cajita. Pero además me parece que tiene una cierta frialdad el mail. Si bien uno ya está acostumbrado y un poco le saca ese frío porque ya está acostumbrado y es el medio habitual, las redes sociales, la computadora, es como lo habitual. No tiene el romanticismo del papel, del aromita del papel, del ruidito del papel, de la textura que tiene el papel, ¿no? Por supuesto, por supuesto que estoy de acuerdo. Lo mismo pasa con los libros digitales y los libros de papel. Claro, exactamente, sí, es exactamente igual. Sí, 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 tal cual. Y las ansias y los tiempos. Por supuesto que no me he carteado en papel con mucha gente por mucho tiempo ya. Uno tiene que ver si probaría la ansiedad, ¿no? De pronto tener que esperar 20 días o 30 días para que vaya y vuelva una carta. Ya perdimos ese hábito. ¿Cómo no se la aguanta esa falta de paciencia? Está cual, está cual. Bueno, otro tema que me encanta, que manejas mucho, que ustedes con Ediciones La Terraza utilizan mucho, es el financiamiento colectivo, que me parece que es una forma que hace rato viene imponiéndose despacito, como una forma nueva de consumir cultura y que me parece una forma muy interesante. Sí, nosotros, este, el otro día hacíamos la cuenta y ya hemos publicado 10 libros, este, con esta modalidad. Tiene una cosa muy linda de contagio, ¿no?, de sentir que no es uno solo, este, como autor, en el caso mío como editor, a mis compañeros editores, más los autores. En general, siempre nosotros pensamos que hacemos como un equipo de trabajo durante todo el tiempo que lleve la edición del libro y, bueno, una vez que ya está en la calle, este, uno lo comparte. Ahora, cuando uno lo hace a través de una campaña de financiamiento colectivo, es como que siente que ese contagio y ese equipo es más grande. Este, que, que no, que no son solo los autores y los editores los que estamos ahí tramando, este, bueno, haciendo todos los arreglos necesarios y demás, sino que hay un montón como de cómplices, bueno, yo creo que estrictamente son eso, cómplices, cómplices productores, este, que están ahí alentando, este, y que forman parte de, de alguna manera, digamos, como, no de alguna manera, forman parte de la producción del libro y esa huella queda, de alguna manera, marcada. Nosotros lo hacemos estrictamente así en cada libro, ¿no?, nos tomamos una página para ponerle un gracias a cada uno y los nombres de cada uno de los activistas que se sumaron. Sí. Para que quede en el libro, porque, bueno, porque no, no, no es magia. Cuando uno lo ve en ese libro puede decir que realmente tuvo una manera de hacerse diferente a la de otros libros y esa persona que recibe el libro y sabe que puso un aporte, no importa qué tan grande sea, porque, de hecho, este, y es algo que te quiero contar de la campaña que tenemos ahora vigente, no importa qué tan grande sea el aporte, digamos, el proyecto es posible con cada una de esas partes. Si alguien se bajara, bueno, una parte menos del proyecto no funcionaría. Claro. Nosotros ahora tenemos en campaña un libro que se llama El viaje de Nahuel, el niño jaguar, y es una novela gráfica que está contada en clave de historieta, o sea, básicamente es una historieta muy, muy larga, tiene 168 páginas a todo color. Esta es la parte técnica, es un libro grande, grande de tamaño, gordo de lomo, con muchas, muchas páginas, y por lo tanto, muy caro. ¡Ay, sí! Y si es a color, peor. Claro, todo, todo en colores. ¡Vamos! El proyecto es de Jorge Ibadule y de Iván Sigarán, que son autores acá que viven en Córdoba. Jorge es el guionista y Iván es el dibujante. Y fue un proyecto que surgió un poco en las redes, ¿no? Y ellos fueron compartiendo de a capítulos y de a hojas, iban subiendo la historieta, con lo cual si ustedes la buscan en el Facebook, está y se puede leer entera. Pero, bueno, esta cosa, ¿no? De ahí no es lo mismo sentarte a leer historieta frente a una pantalla o en la pantalla del teléfono, que tenerla en vivo y en directo, releerla, volver las páginas hacia atrás o hacia adelante. Entonces, un poco el sueño de los chicos y nuestro es juntar esos fondos para que el libro se convierta en un libro de papel, básicamente. Claro. Y para esta campaña, ¿hasta cuándo hay tiempo? Mira, esta vez, a diferencia de otras campañas, nos salimos un poco de lo que siempre decimos que hay que hacer. Hicimos una campaña larga. Ya llevamos un mes de campaña y queda casi un mes más. Porque, bueno, como el monto que pedimos es importante, y, bueno, un poco lo que te decía antes. En estas épocas, que son épocas complicadas, épocas en las que estamos todos cuidando el presupuesto mensual y viendo cómo lo hacemos rendir, pensamos en recompensas muy interesantes, digamos, y con montos más o menos altos porque tienen mucho regalo o tienen un valor significativo importante. Pero, en realidad, entendemos que es complicado esa opción para mucha gente. Pero sacamos la cuenta de que no son tantas las personas que hacen falta que solo compren el libro para poder llegar a la campaña. En realidad, bueno, ahora no lo tengo muy presente el número, pero no sé si no eran algo así como 400 personas. Y, bueno, por ahí, con un aporte de tarjeta o demás, estarían haciendo factible que un libro exista, que después pueda entrar en el circuito más tradicional, que si no, no podría. Incluso de estar en bibliotecas, de poder llegar a diferentes escuelas. Es un libro que, bueno, por supuesto para todo público, ¿no? Pero, en líneas generales, el público específico serían los chicos de, no sé, desde que les empieza a gustar la historieta, siete, ocho, en el caso de mi hija. Supongo que hasta los 12, 11, 12 años más o menos, me parece que sería el público como más específico. Nahuel, que es el protagonista, quiere impresionar a una compañera del curso y que es muy ecologista, Abril, esta chica. Entonces, deciden ir al zoológico a liberar un cóndor. Y el cóndor se lo lleva volando en un viaje al que después, bueno, Nahuel recorre diferentes puntos de Latinoamérica. El libro es específicamente una aventura, ¿no? No tiene propósitos explícitos educativos, no está pensado desde términos pedagógicos o didácticos, pero sí, alrededor del libro, hay mucho contexto de un montón de cosas que son interesantes de explorar, desde defensa del medioambiente, cuidados ecologistas y de la naturaleza, respeto a las culturas originarias, digo, no pensadas, otra vez, desde un lugar de enseñanza o de manual, sino que es el contexto por el que él viaja, ¿no? Seguro. Los lugares que conoce, los personajes con los otros protagonistas con los que interactúa. Y, bueno, yo creo que Iván se esmeró, no sé, se fue al diablo. Los dibujos que tiene la novela son realmente lindos. Ahí los invito a que entren a la fanpage. Hay una página de Facebook que se llama Nahuel el niño jaguar. Y, bueno, ahí está todo. Eso, por un lado, yo estoy contando la historia de vuelta en Instagram. En Instagram lo estoy compartiendo así como en cuotas diarias. Porque creemos, eso charlábamos el otro día de la editorial, creemos que la forma en la que la gente puede realmente entusiasmarse en el proyecto es verlo porque realmente vale la pena. Y nos confiamos absolutamente en estos autores que están trabajando con nosotros y creemos que el libro es fantástico. Tenemos un babero puesto. Pero me encanta porque le ponen el corazón a toda la pasión a todos los libros que eligen. Es como que no se enganchan con cualquier libro, me parece. Como que los eligen muy bien y les ponen toda la onda. Y, bueno, por eso salen adelante, ¿no? Porque es buen material y porque les ponen todo encima. Y nosotros tenemos así como editorial una, creo que es, porque tenemos muchas definiciones, pero creo que hay una que es la principal y que tiene que ver por qué encaramos esto. Que queremos hacer lo que hacemos y queremos creerlo. O sea, hay una cosa ahí de que lo que hacemos nos apasiona y si nos deja de causar placer, hay algo que no funciona. Entonces, sí, bueno, un poco como decís vos, por supuesto que hay veces que nos acercan libros que están muy lindos y no nos da el cuerpo o el cuero para llevarlos adelante porque somos una editorial mínima, muy chiquita. Hay veces que no parece tanto visto de afuera, pero somos tres editores y cada uno trabajando en su casa. No vivimos de esto, sino que se suele así el tiempo laboral de toda nuestra vida, pero en realidad no es lo que nos da de vivir. Es una pasión. Es una pasión. Queremos que sea el proyecto así de nuestra vida. Cada libro que tenemos es esta cosa, no es querer armar un equipo con los autores y sentir que la pasamos bien y que nos divertimos porque eso un poco también es, bueno, en literatura, por supuesto que no es que todos sean libros felices, no, pero uno la pasa bien disfrutando y emocionándose con cada uno de los proyectos. Y sí, sí, le ponemos muchas ganas. A mí nos parece que eso queda impregnado de alguna manera en los libros. Sí, sí, se transmite totalmente, se transmite. Nos gusta, nos gusta transmitir entusiasmo, nos gusta que las cosas nos entusiasmen y los proyectos nos entusiasmen como este más todavía. Bien, entonces, Nahuel, el niño jaguar, ¿verdad? Sí, el proyecto está colgado en la plataforma Panel de Ideas, o sea que si uno entra en panaldideas.com, y buscan en el buscador, ponen Nahuel, ahí aparece nuestro proyecto. Tiene un book trailer que está alucinante, lo armó Fon con todos los dibujos también de Iván, pero es un book trailer animado, está muy bueno. Bueno, con toda la descripción, ahí hay fotos de cómo son las recompensas, y bueno, en la columna de la derecha están todas las recompensas posibles que hay para participar desde 100 pesos en adelante. La del libro en particular sale 450, acuérdense que es un libro grande, grande, de tamaño y de cantidad de hojas. Y después hay algunas muy curiosas, hay una que viene con el medallón de Nahuel, lo estamos haciendo al medallón artesanalmente, para que uno se lo pueda poner como muleto de verdad. Y después, por ahí puede ser interesante para si hay docentes interesados o bibliotecarias, además hay un par de recompensas que son charlas. Uno de nosotros como editores, para ir a la escuela a charlar sobre, bueno, sobre el tema que le interese a la escuela, pero básicamente tenemos talleres sobre producción editorial, sobre libros ilustrados, sobre financiamiento colectivo también si es para chicos más grandes, digamos, hay como toda una serie de charlas que solemos ir a dar a la escuela, y en este caso la incluimos en la campaña, de manera tal que por ahí, si una escuela está interesada en que vaya más a una charla, puede colaborar desde la plataforma, y a nosotros nos ayuda a hacer el libro posible. ¡Qué buena idea! Y hay otro de los autores. Bueno, nos pareció, es algo que nos sucede habitualmente, nos llaman mucho de escuelas para contar cómo es el proceso de edición de un libro, nosotros caemos con todos los pliegos de impresión de los libros, una cosa muy linda, los chicos siempre terminan muy interesados, y bueno, se nos ocurrió que podía entrar en la campaña como un aporte también que podemos hacer como editores. Claro que sí, muy interesante, y aparte es muy nutritivo para todos, ¿no? Sí, 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 yo creo que hay muchas cosas interesantes que decir, digamos, de los mecanismos tradicionales que por ahí no son muy conocidos, y de los no tradicionales, como exploramos nosotros en algunos casos, cuando vamos y mostramos a veces los diferentes formatos de libro a objeto, libros a cordiones, libros que se despliegan para diferentes formas, y uno ve como se le abren los ojos a los chicos, y bueno, uno poniéndonos en lugar de ellos, como cuando hay una cosa que te llama la atención, enseguida le ponés a funcionar la cabeza de qué te gustaría hacer parecido, y por ahí es todo muy bueno en la escuela, por ahí mostrar esas cosas diferentes para que también las cabezas de los chicos empiecen a inventar historias y esas cosas que les salen también a los chicos. Seguro, seguro. Bueno, Barbie, te agradezco muchísimo la nota, me encantó conversar con vos, y bueno, y saber que está esta campaña en marcha, y que seguramente más de un oyente de los que está del otro lado escuchándonos, seguramente ya se estará interesando, y estará buscando en Panal de Ideas la campaña. Así que espero que así sea, espero que haber puesto un granito de arena en esto, y bueno, y que salga todo bien. Muchísimas gracias. O sea, la campaña acaba en el 15, y por ahí una cosa que me voy a decir, si alguien no puede participar económicamente, porque entendemos que la situación no es muy fácil, pueden colaborar un montón desde la difusión, compartiendo el proyecto, porque otra gente entra y por ahí otra gente sí le podría interesar, o compartiendo en el trabajo o en la escuela, hemos hecho hasta folletitos y afichitos para descarga, para los que estén interesados, no sé qué, si de alguna manera se interesaron, que nos escriban y vemos la forma de trabajar juntos. Claro que sí. Y desde ya, millones de gracias por el espacio, por acompañarnos siempre, y un gusto estar en tu programa. Un placer. Gracias, Barbie, un abrazo. Un abrazo grande, nos vemos. Era Barbie Couto, ediciones La Terraza.